Y esto es la fama en un minuto. Al parecer, la doble mastectomía de Angelina Jolie fue un fraude. Según el periodista especializado en temas de salud Mike Adams, Angelina primero aterrorizó a todas las mujeres con falsas estadísticas de cáncer. Segundo, las mujeres fueron influenciadas para salir corriendo a realizarse un examen a ver si tenían el gen BRCA1 que poco tiene que ver con el cáncer. Tercero, ha hecho que muchas de las mujeres recurran a la mutilación cuando hay miles de alternativas para el cáncer de senos. Y cuarto, hizo que subieran por millones de dólares las patentes de los genes BRCA que es de una compañía. Aquí además les demostramos las fotos en las que Angelina primero no tenía senos, luego se puso unos balones terroríficos los cuales seguramente se le cayeron cuando dio a luz. Tercero, su última cirugía supuestamente cuando se quitó los senos, lo que se quitó al parecer fue únicamente las siliconas ya que ahí le reconstruyeron su propio pecho. La novia del príncipe Harry, crecida a Bonas de Sudáfrica, una gran socialité, se muestra aquí bebiendo una botella de vino, tocando el torso a un chico sin camiseta y besando a una de sus amigas en la boca. ¡Auch! Ahora le dicen la nueva Fergie. Esta es la nueva imagen de William Levy. ¿Cuál te gusta más, antes o ahora? Lucía Méndez asegura que ha bajado 8 kilos y esto se debe a que come puro alimento de pájaro. Escúchala. Que para adelgazar tienen que comprar el alpiste, que ya viene preparado. Lo de los pájaros. Ajá. Y es en un vaso de agua dos cucharitas. Lo mueves y te lo tomas como agua de uso en la mañana y en la noche. Increíble. Te quita grasa, te baja de peso, te quita el colesterol. Y sobre todo si no comes nada y nada más el alpiste como que bajas de peso. No, 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 no. Es, es este, fibra. Si puedes comer, te ayuda a la digestión. No, estoy mal. Bueno, enséñanos, enséñanos la cinturita, por favor. Bueno. Pero el alpiste no te hizo bien en las bubis. No, el alpiste, el alpiste, bueno, es que tengo mis bubis, tengo mis pompas, tengo mis cosas. Porque voy al gimnasio también, pero el alpiste me mantiene bien. Pero la verdad, cómprenselo mis reinas y tómense diario el alpiste en la mañana. Y en la noche en un vaso de agua. Porque bajaste, ¿cuántos kilos bajaste? Como ocho. No, hasta cañón. ¿Ocho kilos? El mes y medio. La chiquis, orgullosa de ser la segunda madre y quiere protagonizar la película sobre su madre. Aquí ella nos lo dice. ¿Sabes? Desde chiquita me he encargado yo. He tenido una responsabilidad muy grande. Y ahora entiendo por qué. Porque para mí no es nada nuevo estar en la casa, estar con los niños. Para mí yo siempre he sido como la mano derecha de mi mamá y también la segunda madre para ellos. Que para mí me nace, para mí me da mucha felicidad, me llena poder saber que todavía aún le estoy ayudando a mi mamá. En estos cinco meses me he tenido que acostumbrar. Me regresé a la casa de mi mamá. Y yo siento una responsabilidad de que ellos se olviden un poquito, por un momentito, de la tristeza que sentimos. Sí me gustaría hacer el papel. Sí he escuchado unas cuantas personas que dicen que a lo mejor no es una buena idea. Pero si a mí me dan la oportunidad de hacer el papel o de hacerlo de la audition, yo voy. Porque me encantaría. Yo quiero que la gente conozca a mi mamá. Doña Rosa, la mamá de Jenny Rivera, reta a Keila Ponce, a quien al parecer hasta llamó Fichera, a que demuestre si hay un video en donde Jenny le fue infiel a Loaiza. Y aquí también dice que esas mujeres como ella la tienen sin cuidado. Ouch, cacharon a Isa González en una mentira ya que ella dice que está en Nueva York y un tuitero se saca la foto en el mismo lugar donde está Isa y dice Nueva York, no, centro comercial aquí en México. Ay, 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 Isa, te cacharon en esta mentiritititita. Lucía Larcón, directora de la revista Caras, dijo que Gloria Trevi no puede salir en su portada ya que no es el perfil de la revista. Gloria Trevi, por su parte, y gente cercana a ella aseguran que tiene razón Lucía Larcón ya que ella no tiene ese perfil. Su perfil es el perfil del pueblo, pero que si de todas maneras algún día la llaman de caras, que ella nunca saldría en esa revista. Y este es el nuevo y pegajoso sencillo de Gloria Trevi, No soy un pájaro. Gabriel Soto asegura que sin querer queriendo, él y David Cepeda acaban siempre haciendo lo mismo. Escucha a ver en qué. No sabía del calendario, pero lo voy a hacer. David sacó el disco, lo fui yo, estamos, te digo, siempre empatados en proyectos de novelas. Y hay veces en que le toca hacer una novela y luego unos cambian. Pues ahora voy a sacar el calendario también para hacer lo mismo que David. Esta chica que va al lado de David Bisbal se llama Ana y trabaja en una tienda. Dicen que lleva tiempo siendo la acompañante del cantante español. ¿Será? De nuevo Jimena Navarrete soltera, esto se lo dijo a Lola, que hace un mes y medio terminó con su novio. Jorge Salinas asegura que en estos días ir a Perú a ver a sus hijos. Y así se ve Belinda vestida de geisha, ¿les gusta? ¿Qué hace Cristiano Ronaldo con Rihanna los dos solitos? Y sus parejas, ya sabemos que la visitó después del concierto, pero se presta a que uno piense mal. ¿Qué hace Cristiano Ronaldo con Rihanna los dos solitos?